Que rápidos para colgarme Tus amigos y sus parientes De mala persona no me basta Que era muy loca cosa para ti De un hombre que haya nacido pobre Vaya a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste Me gusta en contra de todos Les callaste la boca Y no te importa del que dirás Todos decían que no Y van a durar la relación Ya no era De tu talla mi amor Nadie aprobó De nuestra relación De cómo son las cosas De cómo son las cosas La boca les cae de amor Siempre es que sepa lo que siento yo por ti No importa lo que os piden sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que cae todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no Y van a durar la relación Que no era Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó Nadie aprobó De nuestra relación De cómo son las cosas La boca les cae de la boca La boca les cae de amor Mientras tú sepa lo que siento yo por ti Te importa lo que os piden sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que cae todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices